El último ensayo. Veremos, veremos. Si es necesario un ensayo más, lo vamos a hacer el sábado, un rato antes. Pero sí, ya estamos en lo último. Para la Fiesta de la Luz que roguemos y esperamos, haga buen tiempo, y lo vamos a hacer en la plaza, por supuesto. ¿Qué es la Fiesta de la Luz? La Fiesta de la Luz hace ya siete años que la venimos haciendo. Es una fiesta donde queremos mostrar que Jesucristo es luz, que podemos disfrutar las cosas de otra manera. Y, bueno, básicamente esto, para contrarrestar el Halloween, que es el puntapié inicial que llevó a esta idea, en realidad lo que queremos es eso, mostrar luz. Si nada tiene que ver la luz con la oscuridad. Son dos cosas diferentes. Donde hay una, no puede estar la otra. Preferimos la luz, que es donde todo es visible, donde todo aquello que vemos nos puede hacer disfrutar, nos puede hacer sentir bien. Así que eso es lo que queremos festejar. La luz, y en este caso la luz de Cristo, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es luz. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a festejar en el centro de la plaza. Bueno, ¿un evento que está destinado a quiénes? ¿Hay una edad? ¿A la familia? ¿A los chicos? ¿A los adolescentes? Años anteriores convocábamos a los chicos, de 2 a 12 años. Este año dijimos, bueno, que la familia se involucre, que todos puedan ver y escuchar lo que hablamos con los chicos. Estamos en épocas muy difíciles donde hay personas con no tan buenas intenciones, que a través de los medios o de alguna otra manera hacen llegar a los chicos mensajes que no son buenos. Y los papás, la mayoría, se puede o no preocupar por eso, ¿sí? A los que a nosotros nos interesa es que vayan con la familia para que los papás se queden tranquilos de qué estamos hablando con los chicos, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer este año es invitar a la familia. Si hace un buen tiempo, llevamos el mate, nos compramos un helado, no sé, pero estamos ahí con los chicos y disfrutamos. Un tiempo de juego, un tiempo de la obra de teatro, donde hay canciones y música. También se va a hacer muy amena la tarde. En dos horas, creemos que va a transcurrir la fiesta y podemos volver a casa. Un evento que no solo se realiza aquí en Villa del Rosario. No, no. Como te dije, empezaba la fiesta de la luz en Córdoba, ¿sí? Un grupo de chicos de la ciudad de Córdoba que trabaja con chicos decidieron arrancar hace siete años. Y se fue, digamos, multiplicando la intención. Entonces, ya en la Argentina, 95 ciudades son las que están festejando la fiesta de la luz el día sábado. Tal vez en diferentes horarios, porque eso de acuerdo a la ciudad donde cada uno está. Pero en 95 ciudades. Y estamos hablando ya de 35 en toda Latinoamérica, en lo que resta de Latinoamérica. Así que se hizo más que importante la fiesta de la luz. Y creemos que va a seguir creciendo y se va a ir multiplicando. Lo más cercano que tenemos a Villa del Rosario es Costa Zácate. Ahí también se va a festejar el sábado 29 la fiesta de la luz. Bueno, así como se va multiplicando en distintos lugares de Latinoamérica. ¿Se va multiplicando en la participación de las familias? Sí, sí, sí. Es más, el fin de semana, con motivo de la maratón y eso, yo había decidido llevar mi remera de la fiesta de la luz. Y bueno, en el cambio de remera se acerca un niño que no viene a la congregación. Y me dice, ¿cuándo es la fiesta de la luz? El sábado a las 17. Se van interesando. De a poquito vamos llegando a las familias, a las casas. Que es lo que nos pone muy contentos y nos satisface mucho saber de que se van interesando. Sí, se han ido sumando año tras año. Tal vez no multitudes. Dos, tres, diez. Pero para nosotros es más que suficiente. Porque son ellos los que después, al aprender, le multiplican y le dicen a otros lo que pasó. Y eso es lo que contagia. Así que, felices. Los esperamos, por supuesto, a todos. A los papás les volvemos a decir que se vengan con los chicos. 17 horas vamos a tratar de empezar puntuales. Para terminar más o menos a las 19, 19.30. ¡Gracias!